En dos días tengo mi vuelo de retorno de Alemania a Perú, vía Amsterdam y Panamá durante tiempos de coronavirus. Es por ello que hay muchos requisitos que tengo que cumplir. En este video les voy a mostrar todos ellos. El primero que voy a cumplir ahora es tomar un test de coronavirus un test PCR y tiene que ser negativo. Es importante mencionar que hay los test rápidos pero estos no son aceptados por el gobierno peruano. Dentro de los PCR tenemos resultados en 24 horas y tenemos también un resultado en 6 horas pero tiene un costo mayor. Por eso es que yo les aconsejo organizarse para que una prueba que le dan sus resultados en 24 horas sea suficiente. Para poder salir de Frankfurt en el counter me preguntaron si tenía el test PCR negativo. mostré ese documento y no hubo mayor problema. Llegando en Amsterdam tenía que pasar migraciones porque de acá mi vuelo va a Panamá y me preguntaron cuántos días había estado en Europa. Estuve aproximadamente 105 días que es mayor a la estancia que permite la visa de turista pero solamente le presenté un documento que pude conseguir a través del Auslander der Horde en Alemania y no hubo ningún problema. Me dijeron está bien y me sellaron mi pasaporte. Ahora estoy esperando el vuelo a Panamá. Ya llegué a Lima en Panamá. Nos llamaron antes de abordar para que nos revisen y que tengamos el test negativo de PCR, PCR negativo. y que tengamos la declaración jurada. Nos pusieron en el boarding pass documentos OK y luego durante el abordaje solamente revisaron eso y pasamos en el código Barras. Llegando a Perú solamente tenía que tener a la mano mi declaración jurada impresa de salud, declaración jurada de salud y mi test negativo de coronavirus. Y un punto importante es que no están sellando los pasaportes. Ahora es de manera digital desde el 5 de octubre del año pasado.